Una persona más que está sumergida al 100% en el mundo Fighting Games, igual que Kaiser, igual que Vimato, igual que Jeffrey, es una excelente persona que también está interesado en apoyar la escena competitiva aquí en Barranquilla. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Oscar. Aquí disfrutando el torneo que llegué tarde, lastimosamente por circunstancias de obligaciones, deberes, entonces aquí analizando, vamos a ver cómo nos va con estos dos contrincantes, Kaiser y, ¿me permites el nombre de su oponente? Es Jeffrey. Ya bueno, vamos a ver. ¿Esto es Winner Finals o Luchas? No, estamos en round robin, estamos dando todo contra todos y Kaiser está destruyendo a todos aquí y se le está garchando a todos, como dice el meme. Ah, ok, perfecto. Había comentado con los muchachos acá, por lo menos aquí nuestro amigo Luguito, él es barranquinero, pero vivió mayor parte en Venezuela y ahora está nuevamente regresando acá a Barranquilla y me dice que vio la publicación del torneo y se tomó la molestia de preguntar y de informarse, todo acerca de cómo iba a ser, dónde iba a ser y aquí lo tenemos. Es primera vez que llega. Es primera vez que está aquí en la escena y le hice una pregunta que no está, además, que si sería capaz, no, no, sería capaz de volver nuevamente a la una convocatoria y me dice que sí, que sin pensarlo. Entonces, nos hemos ganado una persona más en el mundo Pyking. Ah, sí, apenas estamos comenzando y apenas dos meses después o tres meses desde que ya salió el juego. Creo que tres meses. Tres meses, bueno, apenas, ya apenas se está impulsando esto, así que esperamos que llegue mucha más gente. Por ejemplo, yo, mi persona, que estoy dispuesto a apoyar este tipo de eventos y otros que quieran también comenzar sin... Porque, al fin y al cabo, el Dragon Ball Z, ¿a quién no le gusta el Dragon Ball Z? Sí, señor. Entonces, me gustaría que mucha gente siga participando o intente o quiera sumergirse a este tipo de eventos. Claro que sí, Dariel, y créeme que te agradezco infinitamente eso que tú acabas de decir. Tal cual, cito las palabras que diste, me gusta y me gustaría apoyar la escena fighting aquí en Barranquilla. Y también se tiende la invitación a otras personas que quieran participar, que quieran apoyarnos o simplemente que quieran asistir. Con eso, basta y sobra para poder avanzar en la escena, para darnos a conocer. ¿Sí me entiendes? De pronto empezamos con pocas personas, pero por algo se empieza. Roma no se hizo en un día. Y yo tengo mucha fe de que este año va a ser grande para la ciudad de Barranquilla en cuanto a competitividad se refiere. Sí, sí, porque grandes títulos están a punto de, por ejemplo, hay más títulos como Injustice 2, Soul Calibur, que dentro de poco va, bueno, dentro de poco no, pero va a salir tarde o temprano. Sí, Street Fighter que está comenzando una tercera temporada y al parecer está recibiendo mucho apoyo porque están cambiando muchas cosas que los fans anteriormente se quejaban mucho, pero ahora todo el mundo está como que escuchando más a la comunidad, a las empresas. Exacto, sí. También me he dado cuenta que está tomando bastante fuerza. Obviamente el Dragon Ball es nuevo, Street Fighter ya lleva bastante tiempo en el mercado, ya creo que está por la tercera temporada, ¿no? De hecho, me parece sorprendente que tan solo el título de Dragon Ball Z ya está causando mucho revuelto en la comunidad de Fighter porque incluso superó a Street Fighter V en entradas en el Evo que va a ser. O sea, es el primer juego, o sea, es el juego titular del año, entonces, o sea, eso da mucho para decir como que Dragon Ball Z va a ser, no este año, sino muchas veces, ojalá que sigan sacando juegos de Dragon Ball Z de este estilo y esperemos que... Sí, y sin embargo, como tú dices, apenas está empezando y ya sacaron los DLC, hasta Broly dando vueltas por aquí, también está Bartok y creo que lo último que metieron fue al Android, ¿no? Android 19. No, no. ¿Cuál es? Ah, Android 21 está de salida, ok, bueno, excelente. O sea, ¿cuáles son los DLC que han metido hasta ahora en el juego? Broly y Bartok. ¿Son los únicos? Broly y Bartok. ¿Y Samasu y Bellito Blue? Eso. Un Zamasu y Bellito Blue. Un papá, o sea, que lo que viene es candela corrida para los bolas. Ajá, y supuestamente tenemos un leak ahí que ya prácticamente ya están confirmados los otros cuatro DLC que... ¿Se filtró, se filtró? Se filtró de cierta manera, o sea, por medio de Dutchman, no sé si tienen el término conocido, se refiere a las personas que obtienen el juego versión PC y buscan dentro del juego sus datos y ahí como algunas veces los desarrolladores... ¿Y cuáles son esos personajes? Bueno, pues supuestamente los que faltan, eso ya se ha cumplido cuatro. Esto fue antes que salieran los DLC, pero ya se han cumplido cuatro. La profecía se está cumpliendo. Exacto. Los otros cuatro que faltan son 17 y Cooler, el hermano de Freezer, para que no los conozcan. Goku y Vegeta, pero básico, o sea, en su forma nostálgica. Cuando Goku utilizaba el Kaioken y Vegeta cuando tenía el aparato ese, el Scotter. Sí, para leerle el nivel. Y eso ha causado mucha polémica en los jugadores porque cómo es posible que ya tengamos... O sea, ya tenemos tres Goku en el juego que son Goku, Super Saiyan, Black Goku y Goku Blue. Y ahora nos van a meter otro Goku. Y Bardo que es dos veces Goku porque es el padre. O sea, o sea que, o sea, ¿te lo comes sí o sí? ¿Te lo tienes? No, no, no. Goku puede tener un gran potencial. El que veo ahí todo más rarito es Vegeta. Ah, Vegeta sí lo ves un poco extraño. Pero también puede ser interesante. A mí me huele que van a ser muy buenos esos personajes. O sea, van a ser interesantes, van a ser muy diferentes. Ok, ok. No, bueno, mira, personalmente, aquí en mi ignorancia yo le estaba comentando también a Kaiser. Porque yo aquí prácticamente soy un manco con dos muletas y me tienen que ayudar a caminar. Este juego no es muy difícil, pero tampoco es tan fácil. Es un término medio, me decía Jeffrey, que es un término medio. En realidad el juego es muy fácil de aprender, pero difícil de... De ejecutar. No, de ejecutar no, de competir. Es como por ejemplo, Smash Brothers, o sea, Super Smash Brothers. Sí. Eh, Mili. Mili. Es relativamente fácil de aprender. Entre comillas, sí. Entre comillas, jugarlo. Pero una vez que entras al modo competitivo, te das cuenta que requiere muchas cosas más que simplemente oprimir botones. Sí, señor. Usted lo ha dicho muy bien. O sea, aquí todas las personas pueden realizar cualquier combo, así que lo propones. El problema es cómo tú lo... o sea, te desenvuelves en la pelea. Ok. Y veo también, este... Daniel, que... Lo que tocaba decir de Mili, por cierto, hago la salvedad. Mañana va a haber un torneo aquí de Super Smash Bros. Mili en este mismo lugar. Sí, exacto. Va a estar bastante competitivo. Se llama Bleep Bleep City. Sí, sí. Mi hermano, de hecho, es muy fanático a esta... Ah, entonces, Mili. A Mili. Ah, pero deberías atender la invitación para que llegue. Sí, pero, o sea, él no tiene... Y en U no tiene forma para...